... Continúa el recuento de votos en Nicaragua. Durante la jornada de ayer se realizaron las elecciones en ese país. El presidente Daniel Ortega se encamina a un cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder luego de que el Consejo Supremo Electoral eliminara a tres partidos opositores. Además, siete aspirantes a la presidencia por la oposición fueron encarcelados y dos optaron por el exilio tras conocer órdenes de captura en su contra. Como la oposición llamó a no votar, se desconoce la participación de los 4.400.000 electores llamados a designar a 90 diputados de un Congreso que, igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del Ejecutivo. Apenas cerradas las urnas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de farsa las elecciones, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su aliado Ortega ante su predecible victoria y reiteró que Nicaragua tiene quien la defienda. Ortega, que el jueves cumplirá 76 años y llegó al poder por las urnas en 2007, asumirá previsiblemente otros cinco años como presidente junto a Rosario Murillo, su esposa, candidata a la vicepresidencia por segunda vez.